Estimados amigos, en este vídeo vamos a ocuparnos de una importante actualización para nuestros equipos Verdom. La misma es la versión 2.5 que incorpora definitivamente la funcionalidad de decoding. De esta manera podemos no sólo convertir señales de banda base SDI o hasta HDMI a NDI sino que también podemos hacer el camino inverso que es convertir nuestras señales NDI de la red en señales de vídeo banda base. Para ello Verdom ha puesto en la siguiente dirección la nueva versión del firmware hay que tener algunas consideraciones hay una una nota muy completa que indica todas las consideraciones que debemos tener a la hora de descargar este nuevo firmware y cómo son los pasos de actualización. Vamos a intentar hacer el proceso para que ustedes así puedan tener seguridad de lo que están haciendo. La primera condición que deben revisar es que su equipo cumpla con la versión correspondiente a la hora de descargar o sea en la etiqueta del serial del mismo de la misma unidad de Verdom tanto sea un mini como un estudio NDI. Ustedes deben revisar que la etiqueta indique la rev a la que pertenece. En este caso el mini tenemos un 100% de rev 4 pero en el estudio NDI son versiones R3 y R4 por lo que es importante que ustedes revisen y ya luego van a descargar la versión correspondiente a su hardware. Este sería el primer paso es simplemente hacer clic y descargar la versión que corresponda. Nosotros ya lo hemos hecho tenemos aquí en el disco cada una de las versiones. En nuestro caso el hardware que tenemos es un Verdom Studio NDI versión R3. En este caso vamos a descomprimir esta versión y van a poder observar que tenemos dentro de la carpeta resultante tres, bueno, cuatro archivos. Tenemos un archivo de referencia para OS X pero en realidad tenemos el Release Notes que cuando lo abren ven todas las consideraciones. Les recomiendo que lo lean. Está en inglés pero les va a ser muy útil. Y luego tienen Step 1 y Step 2 que si prestan atención a las notas les va a decir que este es un proceso de dos pasos. Lo siguiente entonces sería ir al navegador, colocar la dirección IP de nuestra unidad Studio NDI. El password por defecto es verdo. Ese es el password. Podemos guardarlo o no. Eso va a gusto de cada uno. Y ya estamos en la configuración. Entonces recuerden que para ir a actualización del firmware deberíamos ir a la pestaña de sistema. Para configurar el firmware lo que haríamos es elegir de nuestro propio sitio donde hemos descargado esta nueva versión vamos a tomar el archivo Step 1 FW. Tomando este archivo, abrir, una vez que lo tenemos cargado aquí, le vamos a indicar Update. Voy a colocar en doble pantalla para que puedan ver el proceso. Primero va a subir el firmware, aquí lo pueden ver abajo. Luego van a ver que comienza el proceso de extracción y todas las funcionalidades de revisión del firmware. Que todo esté correcto para este hardware y demás. Una vez que completa eso va a instalar el firmware en la propia unidad. Eso lo van a ver apenas cambie el display que indica en este momento CAM 1. Me está diciendo ahora, alcanzan a ver que me está diciendo que haga un reinicio completo de la unidad. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a tomar el cable de poder. Lo pido. Y lo vuelvo a colocar. El verdo va a iniciar. Obviamente lo tengo fuera de línea, no puedo acceder por esta IP. Pero cuando termine, ahí tengo la IP. Voy a colocar en el navegador la IP correspondiente. Vamos de nuevo. Vamos a ir a pantalla completa. Nuevamente colocamos verdo. Enter. Y tenemos nuestro sistema. Recuerden, este es un proceso de dos pasos para este firmware 2.5. Entonces lo que tengo que hacer es elegir el siguiente archivo. En este caso step 2. Abrir. Y nuevamente colocar update. Vamos a... Ahí lo está. Alcanzan a ver ahí abajo. Lo está subiendo. Vamos a ir al dual box. Para que cuando ahora veamos que hace la actualización. Lo que indica aquí es puramente procesos de chequeo y revisión que hace usualmente el firmware. Aquí pueden ver que todavía la unidad no se reinicia. No está instalando en el propio hardware el firmware que estamos subiendo. Y ahora si en este punto va a empezar a copiarlo en la unidad. En este momento nos dice que hagamos un reinicio. Fíjense nuevamente un reinicio completo. O sea, el power cycle completo indica que hay que desconectar la energía del propio verdock. Y volverla a conectar. Lo voy a hacer nuevamente. Una vez hecho. Pueden ver que la unidad vuelve a hacer la secuencia de inicio. Y vamos ahora a una vez que nos logueemos nuevamente a la IP que nos indica. Nos dice que está haciendo el encoding de la cámara 1. Que es una cámara que tenemos conectada por SDI. Y ese encoding lo vamos a tomar como una señal en ND Monitor o distintas aplicaciones que usualmente tenemos a disposición. Vamos a loguearnos. Una vez que estamos vamos a poder nuevamente. Bueno, primera cosa que ven. También, como pueden observar, tenemos la versión de firmware 2.5 ya corriendo nuestro hardware. En un futuro video vamos a mostrar las diferencias. Porque hay algunas diferencias importantes. Sobre todo a la hora de trabajar con las fuentes NDI para decoding. O sea, para decodificar NDI a banda base. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. Este, por lo pronto, se refiere a la actualización del firmware. Y como ven, es un proceso que no nos ha tomado demasiado tiempo. Lo hemos hecho bastante detallado para que ustedes puedan tener la seguridad. De que la revisión del nuevo firmware les va a trabajar sin problemas en las unidades. Tanto de Verdog Mini como de Verdog Studio NDI. En cualquiera de sus revisiones. Esperamos que el video les haya sido de utilidad. Y nos encontramos pronto en la siguiente entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!